Bueno, le damos la bienvenida al segundo columnista que tenemos arrancando esta semana de Formosa Empresarial. Marcelo, te saluda Karen Espínola y Félix Benítez para Formosa Empresarial. Hola Karen, hola Félix, ¿cómo están? Bien Marcelo, súper bien. ¿No escuchás Marcelo? Bueno, hay como un delay parece. Los escucho ahí perfectamente. Bueno, para comenzar con más transformación digital, ya algo escuché ahí de Ernesto que estaba hablando sobre la transformación digital y bueno, la idea es avanzar con la puesta del negocio en la nube, si les parece. Por favor, por favor. Bueno, habíamos estado viendo en los programas anteriores el proceso de lo que necesitábamos del hardware y las plataformas y la idea hoy es hablar sobre cómo resolver un tema que no es menor cuando voy a poner el negocio en la nube, que es cómo resuelvo la logística. Es decir, el cliente me compra, pero a lo mejor está en la quiaca o en Tierra del Fuego y cómo hace él para recibir el producto sin que ese costo del flete, que sabemos que es un problema el flete, tenga incidencia en el costo de mi producto. Y particularmente las formas de pago, porque el cliente obviamente va a elegir una forma de pago digital, dado que estamos en una plataforma. Entonces, en este caso, digamos, dentro de las opciones que estamos presentando, tenemos como habíamos dicho que en una de las primeras experiencias para subir nuestro comercio en la nube era ingresar en la nube. Así que, bueno, voy a compartir pantalla y mostrar cómo son estas opciones. Y me sale el cartelito de que ustedes me tienen que habilitar la función de compartir pantalla. Necesito que ustedes me habiliten para poder compartir yo pantalla. Ahí está, Marcelo. Ahora sí. Ahí está. Ahí está. Ahí estamos. Perfecto. Bien. Lo que vemos ahora en pantalla es la parte donde Tienda Nube me permite configurar. Se acuerdan que en los programas anteriores habíamos visto que había que ingresar a tiendanube.com. Ahí Tienda Nube me daba la opción de 30 días gratis de prueba. Y después, si me interesaba la propuesta de tienda nube para hacer mi tienda virtual, podía adherirme a distintas promociones que tiene desde los 399 pesos. Entonces, una vez que yo me, digamos, me registro para hacer la prueba, me va a dar la opción de ingresar a la configuración, donde tiene cuatro pasos que son la síntesis del comercio electrónico. Porque me da cuatro botones indicando bien claramente cuáles son los cuatro pasos fundamentales para tener un comercio en la nube. Por un lado, dice que diseñe mi tienda, me da todas las herramientas para diseñar dentro de Tienda Nube mi tienda con mis colores, con todas las características que yo quiera. Por otro lado, un botón que dice productos, que me da la posibilidad de subir mis productos. Y por otro lado, me da distribución y forma de pago, que serían los dos pilares fundamentales del éxito de mi comercio. Obviamente, si previamente subí con una estética que es seguridad, como hablábamos en programas anteriores, a quien no me conoce presencialmente, sino que me va a conocer virtualmente, y entonces es tan importante la estética del sitio, y que a su vez ve mis productos que tienen precios buenos y son competitivos. Entonces, todo eso lo resuelvo llegando de acá, donde tenemos P, ventas, productos, marketing, y voy a dos botoncitos que antes de entrar a configuración, que es donde vamos a entrar ahora, muestro lo que vamos a mostrar en el próximo programa, que son las aplicaciones que puedo relacionar con Tienda Nube, y una de esas aplicaciones es Subio. Subio es un programa totalmente gratuito que me va a permitir hacer toda mi gestión comercial, generar mi factura, que directamente me genere mi libro IVA, mi libro venta, o sea, me simplifica toda la comunicación, la información que le voy a tener que pasar a mi contador. Sí, y si me animo, puedo llegar a hacer mi presentación de modo tributo solo, pero no creo que sea muy aconsejable para nadie. Pero sí me da todas las herramientas para que yo tenga en forma gratuita todo el sistema de venta en la nube de mi negocio. Eso siempre que no venda más de 100 productos por mes, que no haga más de 100 facturas por mes. Si hago más de 100 facturas por mes, ya tengo un pequeño costo. Pero es muy interesante y vamos a verla porque la idea en estos programas que vamos avanzando es que con el menor costo posible o sin costo, el emprendedor pueda tener su negocio en la nube. En su momento Formosa Empresarial ofrecía una tienda en la nube, no sé qué pasó con la tienda en la nube de Formosa. Cometimos un pequeño... Hay que refutar. No, no tuvimos en cuenta un pequeño detalle, Marcelo. ¿Cuál es? Nosotros delegamos la carga en los clientes, la carga de los datos, la fotografía, las promociones. Como que le queríamos dar la posibilidad a todos los emprendedores y empresarios que ellos mismos armen su fanpage, una cosa así. Y la verdad que nadie se animó o no tenía tiempo o no quisieron. Pero fue algo que no tuvimos en cuenta. Y de ahí se gestó SEO. Bueno, pero digamos que todas las plataformas requieren que el usuario cargue su producto y cargue toda la información y como vamos a ver ahora, cómo quiere hacer la entrega, cómo quiere cobrar. O sea que estaba perfecto el Formosa Empresarial. Lo que sí. Bueno, quizás falta más de esto. De que da capacitación para que cualquier emprendedor vea lo simple que es estar hoy en la nube. Y bueno, así que habrá que repensar el relanzamiento de la plataforma. Pero aún digamos, como decíamos, Tienda Nube, tengo que hacer todo eso que decíamos antes. Yo diseñar con herramientas que me da el Tienda Nube la estética de cómo quiero que esté mi local en la nube. Subir mi producto, como recién vos decías. Y cuando subo el producto en Tienda Nube me pide las dimensiones del producto y el peso del producto. ¿Para qué me pide eso? Porque eso se une a la parte en la cual Tienda Nube le da la opción al cliente que elija cuánto, qué forma de entrega quiere. Y que a su vez cuánto quiere pagar. Acá, por ejemplo, voy a ver que nosotros elegimos como es un acuerdo con envío PAC. Pero puedo elegir un montón de otras alternativas como OCA o, por ejemplo, mercado de envío, que quizás sea la opción más práctica para el que recién comienza. Y también tengo la posibilidad de elegir la entrega personalizada. E incluso me da la opción de las entregas internacionales. Ahora bien, supongamos que yo digo, bueno, a mí me interesaría cerrar con OCA mi acuerdo entrega de productos. Entonces, tengo un botón que me dice configurar en OCA mi Tienda Nube. Ahí cliqueo sobre este botón y me va a empezar a pedir los datos que me pide OCA para que yo me transforme en cliente para que todos, cuando un cliente me compra un producto, yo ya le incluya el envío. Y vuelvo a repetir, esto es fundamental, porque si el cliente se tiene que comunicar con nosotros y preguntarnos y cómo recibo yo el producto, ahí muy seguramente el cliente opte por alguien que le dé toda la solución. Cuando yo voy a configurar el envío con cualquiera de estas empresas, me va a dar la opción de ofrecerle al cliente un envío express, que va a ser más caro, un envío estándar, que va a ser más barato, y va a tener distintas opciones. Incluso hay servicios de moto mandado, que bueno, a lo mejor ahí por moza empresarial la arregla con algunas empresas de moto de moto para facilitar la entrega. Así que, bueno, ya está pensado. Y después el tema de entrega internacional, en este caso está unido al correo argentino, pero, por ejemplo, nosotros particularmente usamos DHL para los envíos internacionales, DHL brinda toda una plataforma para el comercio internacional. Y también es muy importante, vemos a esto que decíamos al principio, una cosa es imaginar mi tienda en la nube, si yo soy el creador de mi producto, no importa si hago aritos, si hago zapatos, o si fabrico un producto tecnológicamente que no tengo competencia. Puedo hacer unos excelentes zapatos y venderlos al mundo. Entonces, lo que sea desde una artesanía hasta un producto tecnológico, todos los productos necesitan tener resuelto la parte logística. Entonces, por un lado, como solución que habíamos visto nosotros, que la primera solución más fácil para poner mi negocio en la nube es Mercado Libre. Pero decíamos, teníamos cuál era el problema de Mercado Libre. Mercado Libre me saca el 15% de mi venta en comisión. Es mucho, muy alto el porcentaje. Entonces, decíamos que el ideal era hacer que la gente me localizara mi producto por Mercado Libre, pero yo dejarle señales muy claras de cómo contactarme por afuera y cuál es el porcentaje que se ahorra si me contacta en forma directa. Ahora, cuando voy al tema de logística, Mercado Libre ofrece una opción que se llama Full, que nosotros particularmente lo utilizamos. Cuando uno importa directamente un producto, cuando uno produce directamente un producto, no hay nada mejor que la opción esta de Full de Mercado Libre. O sea, ahí cambio mi opinión sobre utilizar Mercado Libre, que de por sí nosotros vendemos muchísimo por Mercado Libre y nos queda otra alternativa que usar Mercado Libre a pesar de ese 15%. Pero si yo uso la opción Full, ahí ese 15% que me cobra Mercado Libre realmente es nada. En qué consiste esta opción Full, y atención, un formoso empresarial que puede ser el segundo paso, en que yo me voy a los depósitos que tiene Mercado Libre y le dejo ahí mi mercadería. Entonces, cuando alguien me compra, yo no hago absolutamente nada más que cobrar plata. Mercado Libre se encarga de la mercadería que yo le dejé prepararla, embalarla, ponerla en el transporte y hacer todo el seguimiento y las respuestas al cliente ante algún problema que tenga. O sea, ¿qué es lo que hago? Y que ha sido una idea brillante de Mercado Libre, donde, bueno, aplicó la idea de Amazon, ¿no? Yo fui en particular para conocer los depósitos de Mercado Libre y es realmente impresionante toda la automatización que tienen esos depósitos y lo bien que está tratada la mercadería y todo el proceso de logística. Entonces, yo le dejo la mercadería, Mercado Libre se encarga de todo, yo lo único que hago es cobrar. Supongamos que yo tengo plata, yendo a la pregunta del programa anterior de Karen, ¿de qué hago si tengo plata? Bueno, si tengo plata y veo un producto que, como decíamos, que nadie lo tiene o que lo voy a importar con una diferencia de precios muy grande que me va a permitir venderlo por Mercado Libre, veíamos el otro día cuando hacíamos análisis del mercado que, por ejemplo, una notebook hecha en Argentina por la empresa Exo en un mes había vendido a través de Mercado Libre 649 unidades. Supongamos que si simplemente le ganó 5.000 pesos a la notebook, que sería un ingreso bastante bajo, nos damos cuenta de la magnitud del negocio. Si yo logro importar un producto, lo importo con buen precio, ¿se lo doy a Mercado Libre? Lo único que hice yo, encargarme de importar el producto, que no es un tema menor, que si quieren en algún momento hablamos de cómo traer productos de China o Estados Unidos, hay que buscar quién nos va a hacer la gestión, la empresa aliada, si yo le voy a poner mi marca, un montón de temas, pero vamos a hacer de cuenta que eso está resuelto, traigo ese producto sumamente competitivo, lo pongo en el depósito de Mercado Libre, Mercado Libre hace todo el trámite por mí, no tengo necesidad de contratar empleados, eso es la mejor propuesta que nos da Mercado Libre, ellos hacen cargo de todo, ellos ponen sus empleados, no tengo que alquilar depósitos, ponen su depósito, no tengo que alquilar nadie que me gestione el posicionamiento de mi producto, ellos se encargan de todo. Entonces, bueno, ninguna duda es que esas son las razones por las que Mercado Libre hoy vale tantas veces más que YPF, siendo que no tiene ningún activo físico, sino que es todo inteligencia y desarrollo de software. Entonces, bueno, esta opción full de Mercado Libre, si yo tengo un producto competitivo o si fabrico ese zapato que hicimos con un diseño tan especial, se lo mando a Mercado Libre que lo tenga en su depósito y ellos se encargan de toda la logística, de todo el seguimiento del producto, su posicionamiento, absolutamente todo. Yo me concentro en fabricar y en cobrar. Nada más que lo cobro en forma digital y aparece la plata en mi cuenta. Y ahora vamos a ver esto. Entonces, opción 1, Mercado Libre, que es muy fácil de crear nuestro negocio, Mercado Libre, Mercado Shop, y utilizar toda la logística teniendo en cuenta lo que cobra, o esta gran opción de full si tengo un producto en el cual realmente me descargo. El tienda Nube, que es lo que estamos viendo, hago acuerdos con empresas. Y también tengo otra opción, que es Correo Argentino. A ver, vamos a ver. ¿Ahí se ve la página de Correo Argentino? Bueno, todavía no, todavía no. Bueno, a ver, voy a dejar de compartir, vuelvo a compartir, y ahora pongo la página de Correo Argentino. ¿Ahora sí se ve? Sí, señor, sí. Ahora sí. Bueno, bien. La página de Correo Argentino, Correo Argentino me da dos grandes cosas. Una que es la posibilidad de trasladar a través de ellos todo el e-commerce de mi negocio, tener un acuerdo. A lo mejor yo no tengo tienda Nube ni nada, sino que mis clientes me compran, porque a lo mejor lo hacen por marketplace de Facebook, lo hacen por Facebook directamente, lo hacen por Instagram. Opté por no tener una tienda en la nube, sino que simplemente manejarme con las redes sociales. Entonces, contrato, hago una suscripción, me registro con Correo Argentino, y Correo Argentino me va a dar un montón de opciones de logística muy económicas. Yo simplemente lleno un formulario, porque ahora lo vamos a ver también, y despacho mi producto en Correo Argentino o en alguno de los lugares que ya puso Correo Argentino para que uno deje con mayor proximidad el producto. Pero Correo Argentino también me ofrece Correo Compras. Correo Compras, yo dejo los contactos de mi empresa y me da la posibilidad de vender absolutamente todo por una suerte de tienda en la nube que me ofrece Correo Argentino totalmente gratis e integrada a la logística de Correo Argentino, con la posibilidad de ahora 3, ahora 12 y ahora 18. O sea, ya todo integrado. Entonces, para tener en cuenta esta opción, no tiene costo. Decíamos Mercado Libre 15% sobre lo que vendo. Tienda Nube me cobra 399 pesos mensualmente, más el 2% sobre la venta por usar su plataforma. Correo Argentino no me cobra absolutamente nada. Voy a dejar de compartir para ir a la página de Correo Argentino. Sí, la encuentro allá abajo. Marcelo, te quiero preguntar algo, te puedo interrumpir un ratito. ¿Cómo? Sí, te puedo interrumpir un ratito, digo. Te quiero preguntar algo respecto a esto antes de que se me vaya. Viste que acá en Formosa particularmente, la mayoría de la gente, el consumidor está, hoy está, en su mayoría está en Facebook, pero también está migrando a Instagram, ¿no es cierto? Vamos a suponer que nosotros relanzamos la tienda online de Formosa Empresarial o de SEO. ¿Uno puede generar una plataforma y traccionarlo a través de las redes sociales? Sí, desde luego, o sea, particularmente si vos ves Tienda Nube, tiene un botecito que se llama Marketing y se integra directamente a Facebook, Instagram, a WhatsApp Business. O sea, hoy en día, ya ves que hablamos y buscamos WhatsApp Business, bueno, todo esto lo iremos hablando en los distintos programas, pero si alguien me dice por dónde uno vende más hoy, sin ninguna duda, es por el WhatsApp Business, donde también puedo subir mi catálogo de productos e integrarlo con cualquiera de estas plataformas. Pero sí, sin duda, lo lógico sería que Formosa Empresarial se traccione a través de las redes sociales, porque la llegada que tienen las redes sociales es indiscutible. Bueno, acá les muestro el panel, o sea, correo argentino, una vez que yo vendo, tengo un panel donde me va a indicar, acá, acá es porque por el tiempo que pasó, por el tiempo que pasó, se desconectó solo. Bueno, acá me tengo que loguear. Me logueo de nuevo. Y ahora sí, ingreso, me voy a panel, y en panel voy a ver los comprobantes, lo que tengo para pagar, incluso está unido a Mercado Pago, o sea que yo hago el envío y automáticamente me sale toda la información acá. Si yo voy a ver los últimos envíos, me dice que este producto hubo un intento de entrega, pero miro acá y veo a ver qué pasa, y me dice que bueno, que ya está entregado, o sea, tengo toda la trazabilidad de mi producto. Si voy a este, me dice que está en proceso de clasificación porque todavía no salió, porque lo entregué sobre el fin de semana. Entonces así puedo ver cada uno de los productos, cómo puedo ver también de qué se trata, a quién se lo mandé, cuánto es, o sea, habitualmente el envío por correo argentino está entre 300 y 500 pesos, lo cual es baratísimo. Voy a envío de paquete, digo nuevo envío, ahí cargo todos los datos de la persona a la que le voy a enviar, elijo de dónde lo quiero mandar, y ahí presiono el siguiente y sigo todo el procedimiento. Después puedo ver envíos. Es decir, que muy, muy simple el proceso de la logística a través de mercado, perdón, de correo argentino. Y muestro lo último rápidamente, lo dejamos ya para el programa que viene, pero vamos a ver en tienda nube cuáles son las formas de pago. Entonces eso se ve acá, donde dice justamente medios de pago, voy a ver con mercado pago, cómo me conviene arreglar, si a los 30 días, en 14 días, en el momento, porque según eso va a ser la cantidad de plata que me van a sacar. Si lo quiero hacer por PayU, o si tengo cuentas afuera y quiero manejarlos con Paypal y que mi dinero vaya a parar directamente a mis cuentas afuera. Puedo manejarlo con distintos formatos. Así que bueno, eso lo vamos a ver en profundidad el programa que viene, así tenemos dos segunditos para hablar de lo que se va a ver hoy en educación y tecnología. Bueno, y como siempre, cualquier duda siempre la pueden hacer a través de Formosa Empresarial para que las abordemos en forma personalizada o en algún, o en otro programa. Sí. Sí, sí, sí. En este programa de educación y tecnología vamos a estar presentando un kit educativo para la creación de Pico Satélite. El CEO de esa empresa nos va a estar contando cómo fue que desarrolló ese kit, para qué sirve y cuáles son las ventajas a hoy en una escuela, en una institución educativa. O sea, permanentemente hablamos en el programa de educación y tecnología de la necesidad de tener programación robótica en la plataforma educativa, en el programa educativo de la escuela porque en la currícula educativa, porque venimos hablando de esto de transformación digital, economía del conocimiento y no puede la escuela estar fuera de este ecosistema donde formo los talentos digitales para que se inserten con las habilidades correspondientes en el mercado, ya sea como mano de obra o como emprendedor. si la escuela no me genera un alumno que va a tener las capacidades digitales y las habilidades digitales necesarias para estar dentro de la economía del conocimiento y bueno, como padre deberé buscar la escuela que sí está ventándome ese tipo de formación dentro de su currícula educativa si no estoy sentenciando a mi hijo al fracaso. Entonces, mostramos cómo en una escuela a través de un docente inspirador, un docente comprometido, un grupo de chicos termina generando esta empresa que se dedica a fabricar satélites y que es de Mar del Plata. Por otro lado, presentamos este kit que es el kit creativo que tiene todos los elementos para que un docente pueda utilizar el aprendizaje inmersivo, la interactividad y la motivación para crear clases yendo a lo que hablábamos recién cómo tiene que ser el docente de hoy todas esas variables que tendrá que analizar el padre quién quiero que sea el docente qué institución educativa quiero que forme a mi hijo. Esencialmente ese kit tiene distintas opciones de pizarra digital tableta digitalizadora o algo tan simple un teclado inalámbrico con un pad que me puede si no tengo presupuesto permitir este tipo de interactividad trae lápiz 3D para que el chico aprenda a crear productos como si tuviera una impresora 3D mi impresora 3D digamos que van rondar quizás los 60.000 pesos un lápiz 3D vale 3.000 pesos 10 veces menos así o 20 veces menos quiero decir la con el lápiz 3D yo puedo crear y empezar a generar mi diseño industrial que me va a llevar después si le pongo a eso que creo un kit arduino a crear mi propio mi propio producto me va a traer los lentes de realidad virtual para introducirme en la capacitación inmersiva y en el aprendizaje inmersivo a través de VR me va a traer unos cubos de PlayCube para armar para introducirme en lo que es la realidad aumentada y ver cómo puedo muy simplemente introducir realidad aumentada en mi proceso de enseñanza y por último nos va a traer un montón de plataformas como la plataforma Tommy Digital Tinta Fresca Red User la app de Tommy Digital para que yo pueda generar crear en esas plataformas las clases en forma interactiva y motivadora así que eso es lo que vamos a ver en el programa de hoy a las 13.30 de educación y tecnología que lo recomiendo para todos los docentes vamos a ver en particular la plataforma Smart Learning Suite y vamos a hacer un repaso por este kit más la presentación del kit para la creación de picos satélites dentro del proceso educativo y a su vez anunciamos que el programa que viene y esto hay que dar publicidad también en Formosa Empresarial Félix el programa que viene la tenemos de invitada a la secretaria de la subsecretaría de la economía del conocimiento de la nación a María Apólito ella es la que lleva adelante todas estas políticas que decimos que tan importantes son para Formosa para lograr los beneficios en la economía del conocimiento la ley de economía del conocimiento esa lleva adelante los programas como Programar todo lo que tiene que ver con el emprendurismo de base tecnológica así que es muy importante aunque no sean docentes la semana que viene para escucharla a María Apólito en el programa Educación y Tecnología como digo ella es la máxima autoridad en la economía del conocimiento en el país y es quien llevó adelante todo este proceso de reglamentación de la ley de la economía del conocimiento así que bueno que lujo como vemos las propuestas son bastante interesantes así es que lujo bueno Marcelo te agradecemos tu tiempo vos sabés que me quedé con el tema de la tienda online me quedé justamente estábamos hablando con Karen te vuelvo a insistir nomás lo siguiente Marcelo pero por una experiencia nuestra el emprendedor el empresario acá tiene tiene es como que hay que romper ese paradigma para que él se encargue por eso que te decía hoy lo tenemos a SEO nosotros hoy a través de SEO no es solamente que generamos contenido sino que también le ayudamos y muchas veces nos terminamos involucrando mucho con las empresas para generar campañas de promoción de ventas porque no tienen el tiempo suficiente no voy a decir que no le dan importancia porque gracias a Dios de eso vivimos nosotros pero es como que el emprendedor el empresario le cuesta mucho le cuesta mucho ocuparse de eso ¿no es cierto? porque tiene tantos hoy más que nunca entonces pero me quedé pensando justamente lo estábamos hablando acá mientras que te estábamos escuchando de que bueno ya tenemos la experiencia hoy tenemos los recursos técnicos y humanos nosotros como para como para poder refundar nuestra nuestra tienda online viste que es algo también que por ahí a nosotros nos piden algunos clientes ¿entendés? entonces por ahí capaz que te vamos a estar molestando con respecto a algunas cuestiones de asesoramiento Marcelo seguro y ahí no hay formosa ninguna duda que el medio digital elegir será el del banco de formosa con su tarjeta onda ¿no? sí pero es importante esto que decís vos obviamente es totalmente aconsejable que el emprendedor se focalice en el core de su negocio y tercerice en empresas como SEO la parte de lo que sería el marketing digital realmente el marketing digital sufre cambios permanentemente Facebook cada dos segundos está cambiando los parámetros para que una publicidad se posicione ya sea orgánica o orgánicamente o pagando y eso solamente están al día los que son especialistas como el caso de ustedes es muy difícil que un emprendedor entre que tiene que estar pensando en la FIP en los sueldos a pagar en los gastos en los costos en los costos de producción tenga tiempo para meterse en cómo posicionar su producto con Google Ads cómo generar remarketing cómo generar la publicidad en Facebook sin duda lo más aconsejable es tercerizar en quienes están todo el día estudiando y capacitándose para darle mejor servicio a sus clientes hoy un programón feliz hoy está muy interesante el programa porque vamos a hablar del kit de docente Marcelo vamos a estar ansiosos de ver el programa hoy perfecto espero bien que estén ahí a las 13.30 en educación y tecnología bueno muchísimas gracias y hasta la semana que viene si Dios quiere gracias Marcelo gracias Marcelo un abrazo chau 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 chau